¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! Tras el pasado sismo del 19 de septiembre del 2017, gran parte de las familias de Joquisingo fueron perjudicadas perdiendo su hogar y en otros casos, solo obteniendo daños a las estructuras de sus hogares. Por ello, este día, en presencia del alcalde municipal de Joquisingo, Fundación Banorte entregó una de las 45 casas mediante el programa Banorte Adopta una Comunidad. Es la entrega de las primeras 45 casas que se terminaron aquí en Joquisingo, son 78 aproximadamente y Joquisingo es una de las comunidades adoptadas por Banorte Adopta una Comunidad. Este programa nace a raíz de los sismos, hace dos años, en noviembre de 2017 se lanzó y son nueve comunidades las que adoptamos en siete estados afectados. Fue a través de un scouting realizado por autoridades municipales y organizaciones aliadas como identificaron a las familias más necesitadas, como lo fue el caso de la señora Ofelia. Pues no lo podía creer, verdad, porque dije no, hay veces nos dicen vamos a apoyarlos, pero pues no, veíamos ese apoyo, pero gracias a Dios y a Banorte esta vez sí salí beneficiada y me apoyaron con la casita. Lo que acaba de recibir la beneficiaria, la señora Ofelia, es una vivienda de tres recámaras con el área común que es la sala comedor, la cocina que tiene ya las salidas preparadas para las instalaciones hidrosanitarias y el baño completo con muebles y las instalaciones igualmente listas. Toda la casa también tiene ya la instalación eléctrica y la cimentación está diseñada para construir un segundo piso, que de esta manera la familia pueda crecer más adelante. El programa que lleva a cabo Banorte trae consigo muchas otras actividades que ayudan a la ciudadanía. Actividades de salud, cultura, alimentación y educación de la mano de aliados como por ejemplo FUCAM, que es la fundación de cáncer de mamá más grande de México y Latinoamérica. Lo que hacemos es traemos la caravana, traemos las actividades a los aliados y estamos tres días de caravana en la comunidad y los beneficiarios tanto de las casas como de la comunidad pueden ir a participar en las actividades. Por otro lado, en este programa también ayudan a los pobladores a hacer conciencia y manejar de manera adecuada su economía. La intención del grupo financiero es que ayudemos a nuestros clientes, a nuestros vecinos, a las comunidades a que aprendan a planear sus gastos. En realidad este taller lo que busca es justamente que podamos identificar cómo estamos gastando, qué ingresos tenemos, cómo estamos a la vez ocupando estos y que también sepan que existen diversos productos y servicios que ellos pueden adquirir para poder lograr sus metas. Esta ayuda fue posible gracias a todas las personas que en su momento dieron un donativo. Nosotros nada más aquí en Manuco hicimos un vehículo de los miles de personas que confiaron de nosotros y que dieron sus donativos a través de nosotros y aquí está. Con imágenes de Miguel Plata y Rafael Fuente, para Tebo Urbana Noticias, Patricia Tomás. Un ambiente familiar, que es a lo que yo le apuesto. Hoy no tengo miedo de presenciar otro sismo de esa naturaleza o incluso hasta mayor. El mayor miedo que su servidor tiene es que sigamos con ese tipo de actitud, ese tipo de egoísmo, seamos todavía mejores ciudadanos en beneficio de todos nosotros y de las generaciones que vienen.